Varón, las mujeres no solamente son un objeto del deseo carnal del varón, ellas también tienen y mucho más que nosotros sentimientos y se mueven muchísimo por sus emociones, son 100% emocionales. No creas que darles sexo es todo lo que ellas quieren, no creas que darles un buen auto o proveerles de todo lo necesario es todo lo que ellas necesitan, ellas necesitan muchísimo de tu afecto, de tu ternura, de tus caricias, de un te quiero, de un te amo, de un jazmín arrancado de la calle, de una rosa arrancada del patio del vecino. Esas son cosas que a ella le llenan por completo y a una mujer así es como la vas a tener bien atendida.